¡Giria! 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 Giria es lo más parecido a Boston, donde música y baloncesto se mezclan a partes iguales. ¿Quieres conocer la historia de un pueblo de 15.000 habitantes que disputó ACB? ¡Cabecera! ¡Y comenzamos! ¿Quieres conocer la historia de un pueblo de 15.000 habitantes que disputó ACB? Corría el año 1945, cuando José María Jordán vino de Madrid y comentaba con sus amigos Palacios, Mecheta, García y unos cuantos más que había visto un deporte del que nunca había oído hablar. Se trataba de un deporte que el balón se podía jugar con las manos y consistía en meter un balón en un cesto. Aquel deporte lo llamaban baloncesto y con la ayuda de dos capazos de recoger naranjas y en los terrenos de la cultural sede del Frente de Juventudes del que Jordán era responsable, se fundó el club baloncesto Giria. Un club recién nacido que no vería hasta 1946 su debut en un partido, que perdieron contra el Club Esportivo Europa Catalán, uno de los fundadores de la Lliga Catalana. Juntamente con el Llajeta. Pero el club que por aquel entonces vestía de blanco con una franja roja en el pecho debió de esperar hasta el 23 de febrero del 47 para poder disputar su primer partido oficial en categoría regional, donde apabullaron al centurio diario de Valcárcer por un contundente 47 a 3, siendo Palacios el primer capitán del conjunto de Tano y Jordán el primer entrenador y presidente que tuvo el club. Llegó en el año 1948 y el campo sui generis, que fue mítico de la cultural, pasó a mejor vida y con ello se dejó paso a un pabellón que sería histórico, el pabellón de la piscina, actual pabellón P, donde se fraguan los jugadores de la actual cantera del club de básquetidia y así descurrió con un denominado edeta por la década de los 50, compitiendo en la categoría regional. Pero en verano de 1957 algo cambió. Llegaron los marines de la sexta flota de Estados Unidos, que después volverían en numerosas ocasiones. Hacían virguerías en la pista, pero sobre todo la gente lo recuerda por los balones que trajeron. La llegada de los americanos fue como un bienvenido Mr. Marshall. Nos trajeron balones como de goma, sin costurones y de tres colores, tan diferentes a los que de normal jugábamos. Recordaba Carlos García en un reportaje conmemoración del 60 aniversario, pero hay mucha gente que todavía así lo recuerda. Con la década de los 60, el baloncesto en Giria vivió su primera expansión. Ascendido a Tercera División Nacional, actual Le Plata, con Miguel Barona en la presidencia y el buen hacer en la pista y en el banquillo de Edu Arnau. En los 70 se produjo uno de los cambios más importantes en la historia del baloncesto de Tano. El hasta entonces entrenador Edu Arnau daba testigo a su gran amigo, un joven debutante que a lo largo del tiempo se convertiría en un histórico desde las Ligas Feo. Y Isma Cantó, que en la temporada anterior ya se había proclamado subcampeón de España en la fase intersectorial juvenil. Si el baloncesto en Giria es sinónimo de trabajo de cantera, de la mano de Canto se iba a convertir en su máxima expresión. Andés, Ferrandis, Pérez Lapiedra, Gaso, Miñana, Pedro García, entre otros, fueron cogiendo cada vez mayor protagonismo en el primer plantel. En su segunda temporada como entrenador, Cantó demostró sus maneras y proclamó al equipo campeón de la tercera división, con el consiguiente ascenso directo de categoría, hecho que supuso la contratación del primer jugador americano de la historia del club, como fue David Angstadt. Con los 80 llegó el ascenso a la categoría de plata del baloncesto español, la denominada Primera B. El club se había proclamado campeón del grupo tercero de la segunda división, con un balance de 24 que le valió el ascenso directo a Primera B, donde la primera temporada nada se pudo hacer con un equipo muy joven y muy bajito. A mediados de los 80 se produjo otro de los cambios que marcarían un antes y un después, y es el traslado al pabellón Pladelard. El pabelló Bay o el pabellón de la piscina pasaba a tener mejor vida y allí se forjarían los jugadores de la cantera. Tras el casi ascenso con un playoff final contra el Elosua de León, el Cholek Giria afrontaba humildemente una nueva temporada en Primera División. La única misión era la permanencia en la categoría, pero ese no sería el destino del conjunto del Camp del Turia. Tras un inicio titubeante, se decidió apostar por un cambio en el banquillo. El metódico Andreu Casadevay sustituía al técnico de la casa, Luis Andrés, y el equipo respondió. ¿Y de qué manera? Clasificándose para jugar los playoff de ascenso a la Liga ACB. En la primera serie el rival fue Caja Madrid, del mético Wim Bravender, al que se le venció por 2-1. Todavía los más viejos del lugar recuerdan los buses que fueron hasta Madrid para animar y apoyar al equipo en el partido definitivo. En el segundo playoff tocaba disputarlo contra el campeón de la fase regular, el Proaci de Mallorca, el máximo favorito al ascenso ACB. Tras dos partidos en Mallorca, la serie se decantó para el conjunto valentiano y con un 0-2 dejaba casi sentenciado al equipo insular. La tarde del 25 de mayo era la esperada por todo el municipio. En las taquillas colgaba el no hay billetes desde hacía días, y el choleguiria no falló. Venció 92-84 y consiguió el tan ansiado ascenso ACB. Aurioles, Bueno, Jimeno, Villagrasa, Frías, García Seijas, Carrillo, Ju, García, Navarro y los juniors Torrejos y Andreu fueron los héroes de aquel ascenso. Giria no consiguió dormir la noche del 25M. La historia les ha devuelto la que les debía. El club de Cano ya era ACB. Y para hablar del mítico Giria, que tantos recuerdos y buenos me trae, tenemos protagonista de excepción. Así que, bienvenido, Andreu Casaevay, entrenador del ascenso del Giria ACB. Hola, buenas tardes, Rafa. Gracias por la invitación. En primer lugar, echamos la vista atrás. 25 de mayo del 1991. ¿Qué es lo primero que te se viene a la cabeza? Bueno, pues que fue un hito importante, sobre todo por la ciudad donde resido ahora, ¿no? Y donde recibía en aquel entonces y donde ahora, pues, también me casé y tuve y vivían aquí también mis hijos, ¿no? Fue un día histórico para una ciudad que no llegaba a los 15.000 habitantes, en la que, pues, por primera vez accedía a un equipo a la Liga ACB. Y es que, justamente, lo hablábamos el otro día con Gustavo Ranzana. El Giria, el año anterior, tuvo una oportunidad de oro con el factor campo a favor de imponerse al León y encima con el León en el exilio. Pero, muchos ya se pensaban que Giria no tendría nunca la oportunidad de ser ACB. Ya, hay veces que las cosas vienen como vienen. Ese año fue un año que sí que es cierto que lo tuvieron en sus manos. Y que quizás, pues, por mala suerte no se pudo conseguir, ¿no? Sin embargo, bueno, hay veces que estas oportunidades tardan en llegar. Y no fue así. O sea, cuando accedí al equipo, a mí se me pidió que no descendiera. El equipo no arrancó muy bien. Fue el propio Luis Andrés que llevaba el equipo, que me llamó a mí para coger el equipo. Y después, previamente, Pepe Bonato. Y tuvimos, pues, bueno, paso a paso fuimos escalando posiciones. Fue una liga durísima y larga. Pero, al final, acabó, pues, con mucha alegría. Sí, lo hablabas tú. Llegas a Giria, casi el Giria prácticamente en descenso. Te piden, por favor, Andreu, hay que salvar al equipo como sea. Y, de repente, nos plantamos a la final contra un ProAzi hecho para ascender. Y con el factor campo a favor de ellos. Y nos venimos con un 2-0 de Mallorca. Sí, bueno, yo creo que era, fue un hito inesperado, por decirlo de alguna manera. Recuerdo yo que el segundo partido, Pepe Bonato se sentó a mirado. Y me dice, si ganamos la semana que viene, subimos a CB. ¿No? Una vez terminado el partido, ¿no? O sea, como queriendo, ostras. No habíamos pensado nosotros que en subir, ¿no? En ningún momento. Sino habíamos pensado en ir partido a partido, en ir consiguiendo las cosas poco a poco. Pero no era un hecho que estuviera en nuestras cabezas. Sin embargo, bueno, ya cuando, a partir de ese día y la semana fue una semana movidita, intranquila, de nervios, porque todo el mundo te paraba por la calle. Que apenas podías ir a comprar, que todo el mundo estaba pendiente del partido. Y, bueno, y recuerdo, bueno, pues, el día del partido cuando salimos, ¿no? Algunos jugadores se quedaron, vamos, mirando al pabellón que ya estaba abarrotado una hora antes. Como en el decir, madre mía, lo que hay aquí hoy día, ¿no? Sí, es que en Giri, al final, jugar en el pla del ar, que es prácticamente jugar con seis, incluso muchas veces hasta con siete jugadores. Sí, bueno, no, yo recuerdo que la final no fue una final brillante, en la que no nos fuimos hasta el final del partido y aquí ganamos, ¿no? Pero que, bueno, sí que es cierto que el público tiró mucho, ¿no? Hubo mucha tensión y muchos nervios por parte de los jugadores. Y recuerdo un robo de balón de Chupueno que acababa en una bandeja y era la que nos daba la ventaja ya suficiente como para decir, bueno, ya no perdemos el partido, ¿no? Y la verdad es que, bueno, fue una alegría inmensa, ¿no? Una alegría inmensa porque estaba todo Yiria y parte de los alrededores de Yiria, de las poblaciones de Yiria. Con lo cual, pues, bueno, Yiria, pues, tuvo, diríamos, su cuota de satisfacción por tantos años de trabajo, ¿no? Que habían iniciado entrenadores como Isma Cantó y Luis Andés, que habían seguido, pues, en la brecha, que habían hecho de Yiria una ciudad única y exclusivamente de baloncesto y música, ¿no? Y que, bueno, pues, culminaba en aquel momento, pues, un trabajo previo que habían realizado ya también otros entrenadores, ¿no? Y es que, al final, Yiria siempre se ha fomentado. Cuando a Yiria le ha ido bien es cuando ha seguido la fórmula de gente de la casa más los tres o cuatro de fuera de turno, pero, ¿qué venían a aportar? Bueno, ese año no teníamos tampoco tanta gente de la casa, ¿no? Porque ya jugadores, pues, como Pérez, como Ferrandiz, pues, lo habían dejado. Miñana, mucha gente ya histórica del club, ya eran veteranos, rodilla, ya habían dejado. Pero sí que es cierto que con Carlos García, Miguel Ángel Navarro, agente Mariano, pues, bueno, había, sí que es cierto que había cinco o seis jugadores, Goyo Carrillo, pues, que aún estaban ahí y que con ellos, pues, con los refuerzos de Alfonso García Ceijas, de Chus Bueno, de Paco Orioles, de Alberto Frías, Paco Jiménez, bueno, pues, evidentemente, pues, se pudo hacer gran cosa, ¿no? El capitán era Carlos García, un jugador de la casa, formado en las categorías inferiores y que, evidentemente, pues, bueno, sí que hubo una forma, un binomio de jugadores, tanto de casa como de fuera, con gente, alguno de ellos muy jóvenes, y que, bueno, que se conjuntaron perfectamente, ¿no? Y que poquito a poquito, pues, formando, ya te digo, un trabajo duro, pero, pues, acabando con mucha satisfacción, pues, el trabajo que habíamos iniciado ya desde mi llegada por una parte o desde la formación del equipo que hizo Lluís Andés y que no era, vamos, que no era tan flojo como se pensaba por la gente, sino que, al contrario, pues, logramos, al final, remontar un mal inicio para acabar, para acabar venciendo. Y, de repente, como tú decías, iría en aquel entonces un pueblecito de 15.000 habitantes con un pabellón pequeño, de repente, ACB, al salto de jugar con las estrellas, de pasar Sabonis, entre otros, por el Pladelark. Bueno, Sabonis fue el primero en pasar por el Pladelark, es cierto. Lo que pasa es que tardamos unos cuantos meses en estar en el Pladelark porque, bueno, pues, había que cumplir una serie de requisitos y los tuvo que cumplir a rajatabla Lidia, ¿no? Y tuvimos que estar en la Fuente de San Luis compartiendo pista con el Valencia Basket y, bueno, nosotros entrenábamos temprano en la Fuente de San Luis, creo que empezábamos a las 10 de la mañana y por las tardes hacíamos los entrenamientos, pues, o tanto en Riva Roja como en la pista vieja del pabellón de Lidia, para la pista de la piscina. Con lo cual, bueno, ahí fueron unos meses que mientras estaba construyendo y terminando el Pladelark, pues, fuimos jugando, alternando estas pistas y, bueno, tuvimos, pues, bueno, la suerte de cuando ya arrancamos también en nuestro pabellón, pues, de seguir sumando victorias y salvar la primera temporada en ACB perfectamente. Sí, el Lidia, por desgracia, solo estuvo dos temporadas en ACB, pero para nada un mal papel. De hecho, Madrid y Barça fueron derrotados por el Lidia. Bueno, que yo recuerde, fue derrotado el Barça. El Madrid, no recuerdo haber derrotado al Madrid. Yo recuerdo que en casa nos fue una temporada que nos dejó tiesos. Pero, bueno, la segunda temporada fue dura porque, bueno, no se cobraba y, bueno, hubo mucho baile de jugadores y fue una temporada un poco atípica en todos los sentidos, ¿no? De todas maneras, pues, bueno, el recuerdo de que Giri haya tenido el equipo ACB pues siempre estará ahí, ¿no? Y siempre será un recuerdo bonito para todos, ¿no? Y sobre todo, pues, para aquellos niños o aquellos jóvenes que hace 30 años pues no pudieron vivir eso, pues, evidentemente, pues, que sepan, pues, que en su momento el pabello Prader Arca arregló y se pudieron ver partidos de un gran calibre con todos los buenos equipos que hay ahora también o muchos de los que hay ahora en la Liga ACB. Sabemos, Andreu, que ahora estás dirigiendo la alquería del básquet, de Valencia Básquet, pero eres conocedor, eres gran conocedor de cantera y no sé si tú lo ves porque, al final, lo que hablábamos antes de que el Giri siempre se ha formado con mucha gente de la casa y los cuatro o cinco complementos que pudieran venir de fuera, pero yo veo cada vez que en categorías inferiores son más los que deciden salir de Giri porque no lo ven como atractivo. ¿Crees que esta pérdida del ADN propio del Giri puede acabar pasándole factura en un tiempo? Bueno, no se sabe. Yo pienso que cada uno lleva su marcha, lleva su... ¿no? Supongo que eso dependerá mucho del entrenador, de la dirección del club en esos momentos. Giri siempre ha tenido jugadores de casa, está claro. y Giri ha tenido en su momento equipos en categorías inferiares que han estado de lo más arriba. Es cierto que ahora llevan unos cuantos años en los que, bueno, no están obteniendo grandes resultados o no se están sacando grandes jugadores. Evidentemente, si no salen jugadores y no se compiten en las categorías más altas, de... autonómicas para que sus jugadores puedan disputar partidos más duros, es difícil que esos jugadores se puedan formar. Y también es cierto que a veces desde Valencia Basket se cogen a jugadores que puedan destacar, porque, bueno, Valencia Basket suele tener los mejores jugadores de la comunidad, pero también es cierto que últimamente no se está cogiendo, no se está captando en un jugador de Giri, no porque no se esté trabajando bien, sino porque hay veces que hay generaciones que cuestan salir jugadores. En estos momentos no están saliendo excesivos jugadores y es difícil que esos jugadores puedan estar en el primer equipo. Sí que han salido hornadas que son buenas y se ha decidido que unos jugadores continúen y otros no, pero que eso depende de lo que quiera el club y de las aspiraciones. El club en estos momentos, su aspiración es intentar estar en la plata, pues intentan hacer o fichar jugadores para poder estar en esa categoría. Andreu, ha sido un placer recordar lo que es la historia del básquet en Giri, pero ya sabes que todos los invitados que pasan por aquí acaban completando una frase y no queríamos que fueras menos. Y es que la vida me enseñó a... Pues no sé a lo que te refieres ahora. No, ¿a qué te ha enseñado la vida? O sea, ¿qué es lo que... ¿Qué es la premisa que te llevas en la vida? No, he enseñado a disfrutarla. O sea, la vida hay que disfrutarla y hay que saborearla, porque muchas veces es corta. Pues con eso nos quedamos, así despedimos y siempre recordando que en Giriya, un pueblecito con 15.000 habitantes, fue a CB. Valeu, Lo embe Negro Humanity, un pájurgolong total en la vida. Si. Qures. Los. Mi. Chile. Ara. No. La. vem. Es. Calle. Mavera. арiek. ��자.